Yo iba pasando el tiempo y yo solo percibo soledad Y en el misterio de este amanecer y el tiempo acalma La lluvia acalma y el reloj Y en mi existencia hay que caminar En una malita lengua caminar Y en mi alegría de mirar Hay noche y día que camina noche y día Y en mi alegría de mirar Y en mi alegría de mirar Y en mi alegría de mirar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Aroma